El Señor se va a glorificar en esta noche Este es un evento diferente Esta noche que tu corazón salte de alegría Para recibir la presencia del Espíritu Santo en tu vida Y si tú viniste por un milagro Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo Lo creemos, amén Gracias te damos Señor en esta noche Padre Gracias por la oportunidad que nos das de adorarte De exaltarte, de glorificarte, de bendecirte Dios Queremos preparar nuestro corazón Nuestros huesos, todo nuestro ser, nuestra mente Que nada nos distraiga en esta hora Señor Este parque forestal se convierte hoy en casa de oración Y la puerta del cielo Queremos Padre que en esta noche tu presencia se derrame Señor Padre Santo disponemos nuestro corazón Creyendo que tenemos un Dios todopoderoso Y que el día de hoy tú te vas a derramar sobrenaturalmente Padre Vamos a salir de este lugar no como llegamos Sino con tu gracia y tu favor sobre nosotros En el nombre poderoso de Jesucristo Y Guayaquil dice Amén Aleluya Ya dale fuerte el aplauso al Señor Alégrese en esta hora Porque el Espíritu Santo de Dios está aquí dispuesto A escuchar tu clamor, tu oración, tu adoración Quizás no vino tu papá, quizás no vino tu hermano Pero el Espíritu Santo está aquí Y en esta hora que nos falte todo Menos la presencia del Espíritu Santo de Dios Sabemos que su leica ya está lista Para en esta hora ayudarnos en la adoración Pues bajar la presencia de Dios acá Pero depende del milagro que usted quiere Depende de usted mismo, ¿verdad? Claro que sí Lo más importante mi querido Murillo Es disponer nuestro corazón Cuando nosotros disponemos nuestro corazón Le decimos sí al Señor Él se glorifica en nuestra vida Y yo sé que cada uno de los hermanos Que vinieron a este lugar Vinieron por un milagro Estamos aquí adorando al Señor Alabando su nombre Y Él está trabajando en nuestras casas Él está adorando a nuestras familias En nuestros trabajos ¿Cuántos lo creen? ¡Ven! ¡Ven! ¡Dale fuerte el aplauso al Padre en esta hora! ¡Bienvenido Espíritu Santo a este lugar! Que alrededor de todo el Guayaquil Escuchen que el pueblo del Señor Se ha reunido aquí para adorar a nuestro Dios ¡Amén! ¿Qué te parece mi querido Carlos? Y le damos un fuerte aplauso Al Espíritu Santo de Dios Porque Él es el principal invitado en esta noche Sin Él no fuese posible que tú y yo Estuviésemos aquí adorando al Rey de Reyes Y Señor Pero déselo fuerte Déselo fuerte porque yo sé que aquí hay adoradores en espíritu Y en verdad como dice la palabra Y ese aplauso también para David Tenorio Un hombre de Dios que soñó con este evento Y ahora se hace realidad Este evento nació en el corazón del Padre Y lo depositó en el corazón de Tenorio Un hombre que ha hecho todo lo que usted ve acá Requiere recursos Y él lo ha hecho por fe Y soy testigo Y he visto como Dios ha ido respaldando cosas por cosas Y hoy estamos aquí todos dispuestos a adorarles ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Que Dios bendiga al Pastor Tenorio Que hoy en esta noche El lanzamiento de su primera producción Que se titula lo que usted debe hacer aquí en este momento Adorarle al Padre por su milagro Hasta que se manifieste Así es y nosotros no vamos a dejar de adorar No vamos a dejar de exaltar el nombre del Señor Hasta que se manifieste la gloria de Dios en este lugar Y así mismo mi querido Murillo Queremos agradecer a nuestros auspiciantes Ok Así es Queremos agradecer pues a los medios A todos los medios Al medio digital FD Televisión Usted lo encuentra en Facebook como FD Televisión Un canal que ha estado respaldando este evento A Garage Record A Promos OGS Al programa Murillo Presenta A ABC Televisión Canal 46 Pues que todos estos medios han estado respaldando También a las empresas que respaldaron Mi querida Denise Claro que sí Tenemos a Labra Que Labra Tenemos también al comercial Dulce Hogar Tenemos al minimarket Hyobajire A Sangay Tenemos a muchos comerciales Que se han hecho presentes en este evento Gloria a Dios Para nosotros la verdad es un verdadero honor Poder estar aquí sirviéndole al Señor Verdad Sabiendo que Él es un Dios todopoderoso Es un Dios maravilloso Él es padre Él es amigo Él es hijo Y lo que hoy venimos a hacer aquí Es agradecer por todo ese 2018 Maravilloso ¿Cuánto pueden decir Ebeneser? Hasta aquí nos ha traído el Señor Amén En 2018 Un año de bendición Aunque hubieron pequeños Altos y bajos Pero hemos visto la gloria del Señor Amén Y ya nos están diciendo Pues ya está listo Pues vamos a Nos olvidábamos de agradecer A la Iglesia Sembradores de Vida Del Pastor Héctor Zapata Claro que sí También que se hizo presente En este evento maravilloso Apoyando pues El lanzamiento de la primera producción Del Pastor David Tenorio Hasta que se manifieste Y ahora sí Vamos a adorar al Señor Y tenemos listo pues El grupo anfitrión En esta hora Pues queda con ustedes Y vamos a adorarle Usted quiere saltar Esta noche es de libertad Para adorar al Rey Como usted quiera Amén Dejamos con ustedes Pues al grupo anfitrión Buenas noches ¿Quién vive? Y a su nombre Uy no se escucha ¿Quién vive? Y a su nombre Esta noche Nos hemos unido Quizás todos somos De algunas iglesias Pero esta noche Nos hemos reunido En este precioso lugar Para glorificar Y honrar El nombre de nuestro Dios Todos unidos Amén Para bendecir su nombre ¿Cuántos quieren glorificar El nombre de Cristo? Amén Yo no sé si usted ha venido En este lugar Y el Señor En esta noche Se va a manifestar Con Cosas sobrenaturales Amén Yo me encuentro aquí Con un grupo de hermanos Preciosos Que el Señor me ha permitido Conocer Y yo quise que ustedes Puedan decir algo También en esta noche Aleluya ¿Cuántos pueden darle Un fuerte aplauso Al Señor? Aleluya Un aplauso de bienvenida Vamos Denle un aplauso Vamos Denle fuerte ese aplauso De bienvenida Al Espíritu Santo En esta noche Él es el protagonista Aleluya Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Pues somos libres, somos libres Por su sangre, libertad Pues somos libres, somos libres Por su sangre, libertad ¿Cuánto van a decir que somos libres en esta noche? ¡Aleluya! Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su ritmo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios 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 Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Porque somos libres Somos libres Por su sangre Libres, oh Somos libres Somos libres Somos libres Por su sangre Libres, oh Yo quiero que ni se conoce Somos libres Somos libres Por su sangre Libres, oh Somos libres Somos libres Somos libres Somos libres Por su sangre Libres, oh Somos libres Somos libres Somos libres Somos libres Somos libres por su sangre, libertad de la casa de Dios, libertad de la casa de Dios, libertad. Ahora, con libertad de la casa de Dios, libertad de la casa de Dios, libertad de la casa de Dios, libertad. Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Quiero conmigo ¡Cuántos oídos! ¡Cuántos oídos! ¡Cuántos oídos!